Xochitl Galvez voy con Xochitl Galvez ya nos toca Xochitl Galvez voy con Xochitl Galvez No robará, no mentirá Una política diferente que no le mienta a la gente Que tenga ovarios y defienda a todos los hidalguenses Morenos, francos y apiñonados, ella no tiene distinción No más chaquetas ni demagogia, lo que queremos es acción Ya nos toca más desarrollo, ya nos toca unir algo chingón Ya nos toca con Xochitl Galvez para el Senado, mujer con decisión Ya nos toca más tecnología, ya nos toca unir algo chingón Más empleos con Xochitl Galvez para el Senado, mujer con decisión No robará, no mentirá Ya no más hipócritas, mi Xochitl Galvez ganarás En contra de la corrupción, vetele huevos y pasión Ella es la chida, es la chingona, unamos fuerzas, unamos votos Y de la mano con Xochitl Galvez vamos todos a ganar Ya nos toca más tecnología, ya nos toca unir algo chingón Más empleos con Xochitl Galvez para el Senado, mujer con decisión Ya nos toca más tecnología, ya nos toca unir algo chingón Más empleos con Xochitl Galvez para el Senado, mujer con decisión Dice No robará No robará Más empleos con Xochitl Galvez para el Senado, mujer con decisión